Bueno, realmente el Consejo Cantonal de Girón ha iniciado con el tratamiento de la ordenanza que ha planteado el directorio de la EMAIC-EP, que tiene como base realmente recuperar el costo operativo que le significa a la empresa EMAIC el dar el servicio al Cantón Girón, al igual que en todos los otros cantones. Entonces, los valores que la ciudadanía va a pagar van a tener un componente importante de un subsidio que por 15 años ha resuelto o está planteado por el Consejo Cantonal, lo asuma el municipio. Durante 15 años la ciudadanía va a continuar recibiendo un subsidio de parte del municipio y la ciudadanía va a iniciar un aporte con respecto al servicio que está recibiendo que más o menos de un 80% de la población, es decir, más o menos 3 mil usuarios de los 4 mil que nosotros tenemos van a pagar entre 79 centavos y máximo 2 dólares. Ese 80%, esa va a ser la contribución que la ciudadanía entregue a la empresa para que pueda seguir dando su servicio y el resto, que es el 75% del costo, va a continuar subsidiando el gobierno municipal durante el primer año y en los 15 siguientes años irá disminuyendo este subsidio. Ahora, esta planificación que se lo ha hecho es en base al consumo eléctrico, nos han manifestado, pero sin embargo no se… o cómo se lo planifica, puesto de que existe alguna prohibición de que las empresas eléctricas cobren estos servicios que no sean los netamente eléctricos. Bueno, realmente lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar un estudio que existe a nivel nacional e internacional con respecto a que existe un vínculo entre el consumo de energía eléctrica y la generación de residuos sólidos. Únicamente la planilla de energía eléctrica nos está sirviendo para calcular el costo del servicio que el ciudadano va a pagar. De acuerdo a la ley, estamos todavía conversando con la empresa eléctrica la posibilidad de que en el futuro nos ayude con el cobro, pero inmediatamente estamos ya iniciando el cobro, por ejemplo en Abón, en Santa Isabel y en San Fernando, a través de los propios municipios. En cada uno de los espacios municipales se van a iniciar el cobro de la tarifa de recolección de basura no con la planilla de energía eléctrica, sino de forma independiente con planilla separada. ¿Sólo es referencia? Únicamente para el cálculo y el costo del servicio, referencialmente estamos… la empresa eléctrica nos está brindando la información. La municipalidad también presentó una propuesta de ordenanza, ¿no ha sido aceptada? En la realidad hemos ido viendo ya en la práctica que no es viable las otras opciones que, por ejemplo en el Cantón Girón se planteaba. Por ejemplo, los usuarios del servicio de agua potable únicamente están concentrados en el área urbana y aproximadamente son 2 mil, cuando la empresa tiene 4 mil y un poco más de usuarios en todo el cantón. Entonces, por lo tanto, estaríamos solamente en la posibilidad de cobrar a través del consumo del agua potable apenas al 50% de nuestros clientes. Había la opción también, se decía, a través de los predios, pero desgraciadamente el costo del predio históricamente se paga una vez en el año. Entonces, el ciudadano también tendría que pagar anualizado su tasa de recolección de basura. ¿En los otros tres cantones ya está aprobada la propuesta de ordenanza? En los tres cantones, Nabón, Santisabel y San Fernando, estamos ya iniciando posiblemente el cobro el próximo mes. Entonces, ellos ya lo aprobaron, la fórmula de cálculo es en base a la información que nos está brindando la empresa eléctrica, es decir, tiene la relación consumo de energía, generación de residuos sólidos.